Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a De Sol a Sol desde Miami conmigo Yenny Sosa. Hoy, como todas las semanas, les preparé un segmento súper especial y esta vez de cómo nos divertimos aquí en el sur de la Florida al estilo Miami Beach. Con la llegada de la Semana Santa, el sur de la Florida se convierte en uno de los lugares más visitados por miles de personas que llegan de todas partes del mundo a disfrutar de los encantos que ofrece la Ciudad del Sol. ¿De dónde somos ustedes? Somos de Argentina. De Argentina, de Buenos Aires. Los cuatro de Córdoba, Argentina. Somos de México. ¿Viven acá o...? No, estamos en México. New Jersey. New Jersey. De Medellín, Colombia. ¿Pero resides aquí o resides en Medellín? Yo resido en Nueva York. De Italia. ¿Qué tiempo tienes aquí en Miami? Estupendo. De Santo Domingo, República. ¡Uepa! Peruana. ¿Y qué hacen aquí en Miami? Acá yo vivo, acá. Aquí vivimos. Un saludo para toda mi gente. Les ha hecho el perón mayo de aquí. El sol, la playa y la música son algunos de los elementos que hacen a la ciudad de Miami uno de los destinos más visitados durante esta temporada. ¿Y qué les parece en Miami? Increíble, espectacular. Pero tú estás como tímido, habla, no importa. El micrófono no come. Yo no soy ningún tímido. Entonces dime, ¿qué te parece en Miami? Espectacularmente lindo, pero necesitas plata para estar en Miami. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta? Las mujeres, las morenas. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿y a ti? La plaza es increíble, las chicas, el sol. ¿Qué es lo que más les gusta de Miami? A la gente, todo son muy chévere y la música, todo. La playa, la comida, todo muy rico. Sí, ¿y las mujeres? ¿Mujeres bonitas? Sí. ¡Bella, bella! Las mujeres es lo mejor que tienen, tienen mujeres como tú, mi amor. ¿Las mujeres, la música? ¿Y a ti? Igual, las mujeres. La belleza de Miami. ¿Qué haces aquí en Miami ahora mismo? Ah, buscando un amor temporario. ¿Y todavía no las has encontrado? No, ya las encontré, pero moving on. Next. ¿Y qué es lo que más te gusta de la ciudad de Miami? Las mujeres, la música, el ambiente, el calor. Ok, tú eres igual que los demás, que siempre les gustan las mujeres de primero. Claro, las mujeres que son muy bonitas. La gente, el clima, la bella gente. A mí, los hombres, y más, la fiesta. ¿Y a ti? La playa y las chicas, tú sabes. La ciudad de Miami Beach cuenta con cientos de discotecas y lujosos restaurantes que tienen su estilo único. Uno de estos es el famoso Mangos Tropical Café. Pues yo canto aquí también. ¿De verdad hay que cantar? Ah, canto en la banda de Por la Noche, salsa, reggaetón, de todo. De todo lo cantas. Perfecto. ¿Y vas a bailar ahorita más tarde? Más tarde voy a bailar. ¿Y dónde tú eres? Cubana. Sí, de Cuba. Entre música en vivo, baile, comida deliciosa y, por supuesto, sus famosos bailarines, Mangos Tropical Café es uno de los lugares más conocidos en el sur de la Florida. Tú eres la estrella de Mangos. Bueno, tú sabes, soy que hace todos los shows, divierte a la gente, siempre me gusta estar jugando con todos los customers, mirando a todas las muchachas y viendo a las muchachas de arriba bailar conmigo. Todo lo que se puede hacer para que todo el mundo esté happy y contento. Porque Mangos ofrece bailes, música, comida, ¿qué más? Bailes, Mangos tiene shows, tenemos diferentes shows desde samba, conga, charros mexicanos, tenemos banda todos los días desde las 11 de la mañana, tenemos banda, estamos abiertos los 7 días de la semana, es un lugar único, vaya, como Broadway, somos el único off Broadway que está ahí, llevamos ya 20 años con shows sin parar. Entonces Broadway y la playa enfrente, ¿qué más te puede pedir? No se puede pedir más nada a Mangos y aquí mismo cruza la galla y va para la playa. Y entre tanta música y diversión, por supuesto que no podía faltar lo que tenía que decir un orgulloso compatriota. Bueno señores, y me encontré a un dominicano aquí en Mangos Tropical Café, ¿cómo te llamas? Kelvin. ¿Y vives aquí en Miami? Sí, yo vivo aquí en Miami. ¿Y qué es lo que más te gusta de Miami? Bueno, todo esto, la playa, la fiesta, toda esta vaina, esto es un coro para acá, uno nunca se cansa de nada aquí. ¿Cuál es tu parte favorita de Miami? No te voy a decir esto, porque aquí esto es muy turístico, pero me gusta mi parte dominicana en Alapata, que ahí los club dominicanos están ahí y ahí es que nos ponemos heavy, eso ahí me gusta a mí, porque me siento que estoy típico dominicano, ahí me siento como que todo en mi casa. Como si estuvieras allá en tu casa, ¿de qué parte tú eres de Santo Domingo? Yo, yo soy de San Francisco Macorí, para mi gente pues ya. ¿Y dímale algo a la gente de allá para que se anime ahora y Semana Santa para que venga para acá, para Miami? Mi gente, tienen que venir para acá a gozar, tanto Domingo es bueno, no les voy a mentir, pero aquí uno se siente más heavy, uno mire, estaba en el frito, mire, estaba en el cuantado peso, para que no griten. Pero así como Miami cuenta con sus grandes atracciones, yo me preguntaba si alguien había visitado uno de los países más encantadores de todo el mundo. ¿Han ido alguna vez a República Dominicana? Siempre. Sí, ¿y a qué parte? A San Grisoba. Sí, ¿y a tú? Sí, yo fui con él también el año pasado. Pero fueron a las playas, ¿no han ido a las playas todavía? Sí, sí, sí. ¿A qué parte? A Pelenque, ¿se llama así? Pelenque. Pelenque. No sé el nombre, sí. Nada. ¿Cómo que no? Nunca. Pero tú te estás perdiendo de una de las maravillas del mundo, ¿tú sabías eso? De pronto el próximo paseo. Te toca, vas conmigo, yo te invito. Te pongo juntos. Perfecto. Gracias. Háblale a ella de las bellezas que tiene la República Dominicana. Mi amor, tú tienes que ir, tú sabes, donde Punta Cana, Santo Domingo, la Venezuela, para que sepas dónde están los verdaderos lugares. En nuestro segmento de Sol a Sol, queremos mostrar a nuestros compatriotas que se han destacado en la Florida. Esta semana queremos resaltar a la doctora Sonia Olivares, quien lleva años con su consultorio dental, ofreciendo sus servicios a nuestra comunidad. ¿Sabía usted que los residentes de Miami han sido calificados como los más atractivos de todos los Estados Unidos? Pues ya lo saben. Bueno amigos, eso es todo de mi parte por el momento, pero yo estaré con ustedes la próxima semana con más de Sol a Sol desde Miami. Ahora continúen con más del Show del Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!